Mixtextroyer 1 DJ Ken Colombia Los mejores DJs están solo aquí Un DJ de FG Producciones Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor A una herencia y reza todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor A una herencia y reza todo este dolor Mozo Una cerveza Una y otra más Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Mozo Una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Moviendo la cabeza Moviendo la cintura Como dice Mixtextroyer 1 DJ Ken Colombia Si quieren mi boceto, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Suena D-F-G-E-T-Production DJ Yo conocí una chica Que era muy bonita Y me llevaba a ver su noche Jamás le dije tan casado Quería a su lado Yo vivir una noche En este momento En este momento me acerqué Fue cuando la besé Y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor Y fue maravillosa Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Y ahora te quedes divorciando Aquí Quien se conoce En vivo Un DJ TFG Producciones En vivo Un DJ TFG Producciones DJ Camp Colombia Hace mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chica, te sumir Trato de vida a ti no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho Borrachito Borrachito Paso mi vida solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Borracho, borrachito, pasó mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Esto es el trauca Borracho, 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 pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica, presumir Tengo que pedir al vino por sí, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, pasó mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, pasó mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Para contratos 314 771 3337 DJ Ken Colombia